Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en tus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa, regresa Aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Eso Vamos, Glenda Toma, toma Eso, eso Vamos, Walter Irma, belleza, sensualidad y encanto Con Glenda Melo Vamos, Teddy Junior Con esos cajones Apiádate de mí Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en tus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa, regresa Aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Te estoy buscando Lo máximo, Glenda Melo En Irma, belleza, sensualidad y encanto